... erguida en el agua purificadora, envuelta en blanco y como alzado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el país. Hacébate este cobrero, arrastrándolo a tu regla, y acógenos del paraíso, y en tu cielo imaginado. ¡No, no! Sertembre 30, 1998. Es un día que nunca se olvido. El maestro dentro de mi ucidió ese día. Es una noche que la ciudad de Raccoon se liberó de parte gracias a las los biomas creados por umbrella. De alguna manera me salió, pero muchos otros no fueron tan suerte. Después me puse a entrar en un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento, las misiones, casi me mataron. Pero al menos me dejaron la mente de todo. Si puedo olvidar lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Esta vez puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee. ¿Por qué te llegaste a este lugar horrible? Ni tan cerca de no lugar que nunca he visto. Vamos a decir, buscando alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio la orden a él mismo. Ayudle a él, dijo. Sí. Estoy seguro que los chicos no llegaron todo el camino para cocinar marxamillas. Tal vez lo hiciste. Tienes una sensación extraña de humor. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Solo entre nosotros. Mucha gente se ha perdido por aquí. Y ha sido así por un tiempo. Hasta ahora. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Hmm. Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. ¿No? Creo que eso es. Llegar a la naturaleza, ¿eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te haces? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡He sure is taking his time! ¿Did he fall in? Maybe you better go and take a look. ¿Qué está en el carro? No quieres conseguir un ticket de desección. Muchas gracias por ayudarme a mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No fucking way. Gracias. This just keeps getting worse. Gracias. 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 There you go. Gracias. 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 Next. Gracias. 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 What's that noise? Gracias. 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 Now, uh, say, uh, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh. Well, maybe just untie me then, huh? Joder! Not this guy! Who are you? Okay, stop right there! Not this guy! No!